Es un cambio radical. Miles de pequeñas y medianas empresas cubanas, privadas y estatales se incorporarán en los próximos meses a uno de los cambios más importantes para la economía de la isla. La reforma permitirá por primera vez la existencia de pequeñas y medianas empresas desde 1968, poniendo fin a un limbo legal en el que han existido durante años en una economía de marcado estilo soviético. Es un momento que estábamos esperando hace muchísimo tiempo, que realmente pudiéramos el sector no estatal, en este caso el sector privado, podernos incluir a formar parte verdaderamente como un análisis global de la economía del país. Todo lo que podíamos nosotros verdaderamente apoyar. La nueva ley permitirá también que empresas estatales funcionen como pequeñas y medianas empresas, un cambio que supone una importante descentralización de algunas actividades y que obligará que las operaciones hasta ahora subsidiadas se vuelvan rentables. Es una tímida libertad económica. Las nuevas medidas son parte clave de las reformas económicas emprendidas por el presidente cubano Miguel Díaz-Canel, que convirtió en ley en 2020 cuando la pandemia y las sanciones de Estados Unidos golpearon a la maltrecha economía de la isla. Bailes de cambio y esperanza que los analistas aplauden y que venían pidiendo desde hace mucho. Sí es cierto que es un paso positivo y yo estoy de acuerdo porque es algo que se estaba demandando durante mucho tiempo por toda la gente del país, incluyendo la academia, pero sí tampoco no crear tanta expectativa que esa es la que va a sacar el país adelante. Yo creo que es una combinación de factores. Entre eso no estoy muy de acuerdo que se me siga hablando la palabra gradualidad. Desde el 2016 se está hablando de la pequeña y mediana empresa y todavía hoy me están hablando de gradualidad. Cuando el país lo que necesita es rapidez, no gradualidad, y tratar de la burocracia se alinee lo más rápidamente posible con el interés del país. Expertos calculan que unas 14.000 pymes podrían surgir a corto plazo en la isla, que hoy cuenta con menos de 2.000 empresas estatales y unas 250 sociedades mercantiles, y donde según la prensa estatal, más de 600.000 trabajadores por cuenta propia representaban ya en 2018 más del 13% de la fuerza laboral del país. Cambios en Cuba y esperanza para una economía golpeada por el embargo económico de Estados Unidos y por las políticas económicas del gobierno cubano, cambios de momento sobre el papel. Todo lo que vemos escrito nos suena muy maravilloso, nos da mucha esperanza, pero nos gustaría ver en el tiempo cuán fiel se manifiesta esa regulación en la práctica y sobre todo cuán sostenible se hace en el tiempo, o sea, cuán regular se convierte su ejercicio. Por el momento solo los residentes permanentes en Cuba estarán autorizados a crear una empresa.